Hola amigos, ¿qué tal estáis? Primero pediros perdón porque notaréis que tengo la voz tomada. Lo prometido es deuda y aquí os voy a dejar los pronósticos de Leo para el mes de junio 2022. Leo va a ser otro de los signos que más rédito le va a sacar al mes de junio. Puede sintetizar muy bien la energía ariana con Marte y Júpiter y transformarla en fuerza creadora. Estarás muy creativo y tus acciones tendrán una orientación firme. Te conviene no perder ese caudal artístico y aprovecharlo para hacer cosas productivas que además te van a permitir relajarte. Pintar, escribir, bailar, pero también jardinería, bricolaje o repostería, por ejemplo. Cualquier actividad que facilite que puedas expresarte para sentirte muy bien y recibir elogios por ello. Te sientes el rey pero no te conviene abusar de tu poder. Los demás también merecen consideración, recuérdalo. Y si no, mira a tu alrededor, podrías perderte la oportunidad de descubrir que hay gente que lo necesita. Ayudar a los demás también es un acto de creatividad que te va a permitir sobresalir. Eres un verdadero héroe cuando reconoces tu brillo en el ojo de los demás. Los primeros 14 días del mes, los leones vais a recargar energía meditando a solas sobre futuros proyectos personales. Durante la segunda quincena, la presencia de Venus en tu signo te va a llenar de confianza en ti mismo. Además de aportarte muchísimo magnetismo y capacidad de seducción. Así podrás destacar en los grupos que participes. Venus va a activar también tu creatividad, lo que te dará beneficios diversos. Ya que irán abriendo nuevas rutas que te van a aportar alegrías. Disfrutarás mucho de la compañía de amigos más íntimos este mes. En el amor, un mes para estar alerta especialmente a aquellos, leo, que estéis cansados o conviváis en pareja. Así vais a pasar momentos de alegría seguidos de otros en los que va a reinar también mucha confusión. Sumado a ello, podrás verte tentado, sobre todo durante la primera quincena, por aventuras clandestinas. Cuidadito, ojo con eso. A partir del día 15 de junio, Venus en tu signo te alentará para llegar a acuerdos que te unirán a tus compañeros. Los leones solteros vais a vivir experiencias amorosas profundas. Para que todo vaya bien, tienes que evitar idealizar a la persona que amas. O en ese caso, sufrirás decepciones. En el trabajo, un mes de progreso, vas a llegar a acuerdos beneficiosos con tus superiores, aunque los resultados finales a veces se verán con el correr del tiempo. Eso sí, ten mucho cuidado con tus reacciones. Quienes trabajen por su cuenta, vais a aprovechar la segunda quincena para recoger buenos frutos si te arriesgas a ampliar tus contactos. Contarás con el apoyo de Marte en Virgo y de Venus en Leo, lo que te va a aportar buena energía y suerte. Júpiter y Urano desde Aries también serán de mucha ayuda. En tu bienestar, tendrás que estar atento y cuidarte. La presencia de Plutón en la casa de la salud es un arma de doble filo, dado que, así como genera grandes transformaciones y mejoras casi mágicas, también perjudican la zona ósea si permites que las tensiones logren dominarte. Práctica gimnasia y ejercicio de respiración te ayudará muchísimo. De este modo van a desaparecer las posibilidades de sufrir molestias y contracturas. Alimentarte de forma balanceada también será ideal, ya que la influencia de Neptuno sobre tu signo hará disminuir las defensas orgánicas este mes. Gracias amigos, nos vemos en julio. Un abrazo.